No, no me informaron, pero sí hay constantes enfrentamientos, desgraciadamente en Nuevo Laredo, tenemos ahí enfrentamientos constantes, ahí hay algo especial. De todo Tamaulipas es donde hay más enfrentamientos, se está trabajando en eso, ya les voy a informar. ¿Es que se va a bajar esta semana? No, no, son otras razones. Acuérdense que ahí hubo un enfrentamiento que causó la muerte a personas y se habla de que eran personas inocentes, es decir, que no tenían que ver con la delincuencia. Es un expediente abierto, es una investigación que se está haciendo por un posible exceso de autoridad o violación de derechos humanos. Entonces, a partir de ahí se han descompuesto las cosas en el caso de Nuevo Laredo, pero ya les informamos después. Señor presidente, también es muy importante la compensación del tejido social. En Nuevo Laredo se han desatendido los proyectos estratégicos que pueden mover la curva de posibilidades de producción hacia el exterior y maximizar el bienestar. Nuevo Laredo no tiene un aeropuerto de carga, Nuevo Laredo no tiene bodegas y de aquel lado hay dos mil bodegas. En Nuevo Laredo en las comunidades populares no hay empleo, no hay esperanza, no hay valores, no hay principios. Usted sustenta esa tesis muy atinadamente. En el caso de Nuevo Laredo no todo es atajar con la violencia, también es atajar y ya están trabajando en espacios públicos, en colores populares recuperando, pero ¿qué hay con la productividad? ¿qué hay con el empleo? ¿Cómo es posible que vivan 400 agentes sanales al otro lado jugando golf y de este lado lo que se despectivamente, que no me gusta usar el término, ninis? ¿Cómo es posible? Hay que atender ese punto. Sí, hay que atenderlo y tienes razón, tienes razón y se va a atender.